En el marco del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, fueron reconocidos los esfuerzos del gobierno en el tema de la inclusión, gracias a la concientización sobre ello y la promoción de espacios laborales en las empresas para las personas que viven con una discapacidad. Es aceptar la diferencia, realmente es la sociedad la que tiene que estar más abierta a cambiar, que el abordaje sea diferente. No esperemos que sea la persona con discapacidad la que tenga que cambiar. Somos nosotros como sociedad los que tenemos que dar los apoyos, que tenemos que brindar las herramientas, que tenemos que hacer que ese entorno sea mucho más funcional para ellos. Hemos visto y hemos visto cómo esos pequeños cambios hacen que la persona con discapacidad pueda ser incluida mucho más fácil. Creo que no es una discriminación como tal, es una desinformación y es no conocer realmente. Existen algunos paradigmas sobre la discapacidad, algunos tabús todavía que se manejan, pero creemos que en la medida que vayamos informando a la población es la mejor manera de lograr esa inclusión y que el guatemalteca diga sí a la inclusión, sí a la inclusión a los espacios escolares, a los espacios laborales, a los espacios recreativos, porque es una inclusión integral dentro de una sociedad de paz y deseosa de que estas personas también participen. En Guatemala se estima que al menos 25 mil guatemaltecos viven con síndrome de Down, incluidas las 250 mil personas con discapacidad intelectual. Para Tesea, te informo, Noe Pérez.